Mi telescopio dejó de funcionar, pero hoy me he vuelto a Júpiter. Mi telescopio te muestra desde mi mundo interior hasta la última constelación. Blanco y negro es el color del universo donde voy, me cruzo estrellas y asteroides. Viaje al centro del sol que manda tu respiración, que me transporta en esta fase. No regresaré, no descansaré, no pararé hasta que llegue a Marte. Resucitaré los astros apagados, con luces de carnavales, con prismas y cristales. Con fuegos artificiales, que el camino de vuelta señalará. Mi telescopio contiene imágenes grises que un día censuraremos y para siempre borraremos. Mi telescopio formatea los malos ratos y hace copias de seguridad los momentos de felicidad. Música 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 Mi telescopio no admite a los incrédulos Hace reales tus sueños, pero no cumple deseos El efecto del helicóptero ha quedado bastante apocalipsis